Con poca asistencia en el Estadio 12 de Octubre se llevó a cabo el encuentro entre Cortulóa y la Selección Colombia Sub-20, un juego que para los visitantes era fogueo previo al suramericano a jugarse en Argentina, y para Cortulóa, festejo de los 45 años de fundación. Dos jugadores de Cortulóa convocados para la Selección Colombia Sub-20 subieron en el campo de juego, Miguel Borja y Brian Angulo. Han sido dos jugadores muy principales, tuvimos la oportunidad de hacer algunas vedurías en Cali y tener a Cortulóa, tener los jugadores 93-94, me parece que son dos jugadores destacados. Ambos equipos tuvieron oportunidades de gol, pero el juvenil Gustavo Dávila con el número 7 marcó la diferencia en el minuto 5 del segundo tiempo, terminando el compromiso un gol por cero. Una bonita experiencia, venir aquí a Tuluá a participar de unos juegos amistosos muy importantes, gracias a Dios hoy se nos da la oportunidad de jugar bien y de ganarnos la victoria. Un buen equipo, un buen partido que hicimos con ellos, una buena práctica y gracias a Dios pudimos ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!